¿La conocen a Taylor Swift? Obvio, la de las apurezas. Es esta chica que suena acá, escuchá. Taylor Swift se destacó en la gala de los B-Mass 2023. La verdad que no tengo ni idea que es la gala de los B-Mass, no tengo ni idea. Ni idea que son los B-Mass. La noche parecía culminar excelente. Fue la más ovacionada, la más premiada de la noche. Y tenía un look increíble consagrándose como una de las mejores vestidas. Esto es dicho por los críticos de ropa, me imagino. El look compuesto por un vestido Versace. Nunca compran acá de los hermanos que hablamos la semana pasada a nosotros. El look compuesto por vestidos Versace negro con botones dorados. Bueno, como te gusta vos niña, con botones dorados y abertura en la espalda. ¿Tenés vestido negro con abertura en la espalda? Creo que no. ¿Tenés Versace? No, no, no lleva tanto. No, no lleva tanto. Marca. No tiene marca directamente. Marca crujoya. Argentina, abertura en la espalda, tenía como complemento una selección de joyas. Argentina. Mirá vos, hablando de vos. Entre las joyas que se destacaban, había un anillo Vintax de Onix. Vintage de Onix. Debe ser una piedra, no creo que sea un auto. Había un Pokémon que era de piedra y se llamaba Onix. Onix y diamantes de la reconocida marca Van Clef y Arpels. Lo estoy diciendo mal, seguramente. No, no, no. Proporcionado por Joseph Sandian Ansan. Ese de que hizo la sandía. Exacto. Un reconocido joyero. No ponemos la vacuna. Durante la transmisión televisiva, las cámaras captaron el momento en el que Tyler se dio cuenta de la pérdida de una parte de la joya. Nada más y nada menos que el diamante. Se la vio mostrando el anillo dañado, expresando preocupación, claro. Según en el Instagram del joyero el anillo, cuesta, ¿cuánto cuesta para ustedes este anillo de Taylor? ¿Taylor o Taylor? Taylor. Taylor Swift. Un huevo. Un millón de dólares. No, no. Y medio del otro. Menos huevos sería en este caso. 500 mil dólares. No. Me pasa que no sé si son muchos o muchos dólares. No tenemos ni idea, viste, ya a esta altura. El anillo cuesta 12 mil dólares. ¿Ah, Blue? Sí, sí. Olvidate. No quiero que se fije esa cosa. Imagínate que vos vas al joyero este caso, que no me acuerdo cómo se llama. Le decís, che. 9 millones de pesos. Hacémelo al BNA. ¿9 millones de pesos? Por si se fue, no, menos. Hacémelo al BNA. Bajó igual un poco, pero... Bueno, pero vos podés irle, abrí la aplicación del BNA y le decís, che, fíjate que está cotizando 3,70. Claro. Ey. Mirá, acá en el canal duro. Y si no, anda habla con Alberto, le decís, ¿eh? ¿Qué es lo que estás? Entonces la pregunta a todo esto de haber oyentes del otro lado, qué es lo que me pueden decir, ¿eh? Mientras escuchamos a Taylor Swift, que es muy, pero muy copada. La pregunta es la siguiente y ya le voy a preguntar al señor Colidio, le voy a preguntar a la niña Lu y también a los oyentitos del otro lado. ¿Ollentitos? Temas. No sabía que este tema era de la chica esta. ¿Saben que Taylor Swift tiene caballos en su habitación? Lo acabo de ver en un video clip. Está ella acostada y tiene dos caballos blancos que me miran. Mi tío tiene cucarachas. Ayer, 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 ayer matamos una cucaracha. Qué dichos desfastos. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué fue? A ver, recuerden bien, ¿qué es lo que piensan ustedes? Aquellos objetos, cosas, algo que hayan perdido. De mayor o menor valor. Pero cosas que han perdido, qué bronca. Que a lo mejor hay cosas que no son de valor. A lo mejor no son... Para vos tienen valor. A lo mejor tienen valor para vos, pero no tienen un valor monetario, pero sí sentimental. Y ya que está, mirá, la lucha va recopilando. Dele oyentes al 154 35095. Vayan contándome ustedes también. ¿Vas pensando, Coli? Tengo una también. El Coli tiene una también. Hasta ver que no hay ninguna que alcance la cifra de Taylor Swift. De 12.000 dólares. ¿Cuánto vale ahora si le hacemos 7.50? 9 millones de pesos. 9 millones de pesos. Tenés que ir con un semirremolque para llevar billete de 100. Olvídate. ¿Qué hacen con las palas? No, te vengo a bajar los 9 millones de pesos en billete de 100. ¡Qué país! Escuchame una cosita. Y ya que está, buscame, niña. Mira, ¿cuáles son las cosas más comunes que pierde la gente? La dignidad. Te lo he perdido mucho. ¿En qué momento sentiste que habías perdido la dignidad, lucha? Ah, cuando te agarraron la otra vez que me dijiste robando cuando fuiste al resto. Le encantó un plato y unos platos. ¿Qué resto? Cuando fuiste a comer ahí a Rosario, que fueron ahí a... que contabas el otro día, se llevó los platos y los cubiertos. Venga, ven. Tenía eso y está bueno, ¿eh? ¿Cómo? Me robó una cervecita o no. No, no me la robé en realidad. No, no te robaste. La consumiste a ti. La van a cada uno y yo no la consumía ahí. Momentos en los cuales, para otro día, momentos en los cuales perdimos la dignidad. Vamos a tenerlo en cuenta. A ver, 15, 4, 35, 0, 95. Voy a arrancar. El primero de las cosas que se acuerde, Luisi, que haya perdido. Y oyentes atentos, ustedes también nos van contando que participan por premios, ¿eh? Niña. La Costa Argentina, Villa Gesell. Una sola, contame hasta ahora. Puedo ir al Coli. Yo tenía unos lentes hermosos, 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 de Optica So, como siempre. Optica So, ¿eh? Hace poquito. De las Oroiro y me fui con mis amigas. Ah. Un 2019, creo, 20, no sé. De vacaciones y tenía los lentes de Sol, marca las Oroiro, como los compré en Optica Sol, con aumento. ¡Uh! Me metí al mar. Perdiste dos cosas, los lentes y la posibilidad de ver. Sí. Me metí al mar, digamos, hasta las piernas me llegaban nomás. Y te agarró una ola. Hola. Me revolió por todos lados y perdí los lentes. Encima, yo imagínate, no veo. Sin los lentes no veo. Te cago en las vacaciones, mal. Sí, porque a mí me encanta usar lentes de Sol con aumento y desde ese vez no me lo compré más. Me tengo que comprar uno. Entendida. Me compré otros sin aumento, pero no, necesito unos con aumento. ¿Fue tipo primeros días de vacaciones o ya eran los últimos, ponerme? Y aparte, primeros días, creo. Y aparte te vas poquito, como te vas así. Sí, bueno, pero te va una semana y si te pasa el segundo día te caga la semana completa. Sí, te caga todo. No, bronca. No, te da una bronca eso. No, encima sabés que te revolió el agua, te sacó los lentes y no lo encontrá más. No. Guarda, te voy a contar una historia de eso. Creo que la escuchó en el día. Sí, seguramente. O sea, mi mamá estábamos de vacaciones en Brasil, creo que en Bombiñas. Sorry. ¿Perdió? Hoy te sale más barato de Bombiñas que anda en la Costa Atlántica. No sé cuánto sale una quincena de carpa. No sé. Me estás pidiendo montada. Llévate vos la carpita. La bilu chiquitita. Sí. Mi carpa tengo. ¿Cuánto sale la quincena de carpa en Mar del Plata? ¿Por qué era la de pasito lento? Según ámbito financiero, un relevamiento señaló que el precio promedio para reservar una carpa durante la totalidad de la temporada de verano en Mar del Plata cuesta, pagando antes del 31 de agosto, 750 mil dólares. ¿Qué? No. Bueno, pero son tres meses. Son tres meses. ¿Dólares? No sé. ¿Qué sería? No, me parece mucho. Son trescientos y pico mil dólares. Pero una guasada, escuché el otro día. Bueno, y mi mamá había perdido los anteojos. Y viste que muchas veces dicen que el mar te lo devuelve después. Y salimos a buscarlo, qué sé yo, o ya en horas de la tarde. El mar te devuelve, o sea, como que vos da y el mar te devuelve algo. El mar te devuelve algo. ¿Pero va a haber un alga o te ponés un problema? Claro. Y como a 500 metros lo terminó... Encontrando. Lo terminó devolviendo. El mar te lo encontró, pero no le iban a servir igual. No, en la que aparte, subete, vos dónde habías ido, a Pinamar o Gesell. En Gesell. Bueno, billones de personas, porque en enero muchas de plaguitas, me imagino. Bueno, es complicado. Es complicado. Va, tenés que salir ahí de acoso. Ahí viene otra lenta, ahí envió una lenta, ahí envió una lenta, ahí envió una lenta. Bueno. Aplaudiendo. Y así fue, claro, ponés hacia arriba, ponés, va haciendo así, con un palito y aplaudís. Y bueno, y la gente se va a dar cuenta y te va a devolver el tuyo. Bueno, pero este que es el mar te lo devolvó. La niña perdió anteojos. Voy al coli y después voy a ir a mensajes que tenemos en el 154 35095 hablando de cosas que has perdido, que te hayan dolido, que no te hayan dolido y demás. Cuénteme, coli. Por suerte no soy de perder mucho. Sí. Por suerte, y yo por lo menos que me acuerdo ahora. Pero hace poquito me pasó que venía de mi casa a la radio. Ah, no recuerdo. Que me dolió mucho y se me voló plata del bolsillo. En este caso es dinero en efectivo, no es un objeto. Bueno, bueno, pero que se transforma en objeto. Sí. Que era algo que se iba a transformar en un objeto seguramente. Exactamente. ¿Qué? ¿Cinco lucas de perro? Sí, era 5 mil pesos. No un gama poner el dinero en el bolsillo, pero en moto. No, no más. 15, 20 horas. Y si está hablando de 5 mil pesos en marzo, hoy son... Sí, sí, más o menos. Pero me dio muchísima bronca. Aparte que al no soler perder... ¿Soler perder? Estoy mirando raro hoy. No suelo perder. No suelo perder cosas. Y cuando... Aparte me di cuenta a las 2 horas, ponele. Cuidate, se voló plata en la calle y que lo encuentra excelente. Claro. No era que se me cayó la billetera con el documento. Ya llegaste acá y dijiste, che, pero no arrancaste la radio diciendo que tenés mucha más, alguien perdido dinero. No, es que eso encima. Porque no es que el trayecto fue tan largo, a lo mejor decía... Sí, es que me acuerdo que ese día volviste a buscarlo y no lo encontraste más. Y al rato, imagínate, pasé de vuelta a ver si no había quedado un bollito de 5 mil pesos caído en un cordón. Porque no sabés por billetes volaron todos por cualquier lado. Pero me dio muchísima bronca. Ah, yo perdí otra cosa también de valor. Muchísima bronca. Vamos a un mensaje y ya me cuenta Luis y también les voy a contar yo también de algunas cosas que he perdido. 15, 4, 35, 0, 95, dale. Cami Ascurio nos dice, hola, yo perdí una pulsera con dijes antiguos de plata de los años 70. Lloré una semana entera. Nunca más conseguí un igual, nos dice Cami. Tremendo, Cami. Es feo perder algo. Es feo perder algo. Por favor, sabés que es muy difícil volver a encontrar algo. No, además seguramente que en ese caso tenía algún valor sentimental. Claro. Y encima de que lo encontró no le va a significar nada. Entonces vos decís... Sí. Bueno, yo he perdido en dos oportunidades el DNI. Pero una vez no lo encontraste. Una vez lo encontré. Tenías hecho el otro. Una vez lo encontré ya tenía hecho el otro. Pero la primera vez lo perdí, ¿saben cuándo? Cuando tenía que ir a emitir mi primer voto en el año 2001. Iba a votar a... Tenía que votar ahí en la interna entre Chupete de la Rúa, la Mejide. Creo que Chupete de la Rúa, Mejide. Porque en esa época las PASO eran... Creo que eran solamente PASO para ese... No me acuerdo. No, no, era general. Estaba Carrió también. Estaba... Estaba... Escuché algo me parece que estaba Dualde y Palito juntos. No sé si había otro. ¿Torteo? Si había alguna otra fuerza. Tal vez estaba el Pilo Bordón, ponele, para el Frente Amplio. Tenía el Pilo Bordón, Colli. Bueno, y esa vez yo no pude ir a votar porque había perdido mi... Culpa tuya. Mi DNI. Creo que era una de las primeras veces que tenía que ir a sufragar, justamente. Nunca... Por suerte, ponele y me tocó en Nuro Mufa y todo. Nunca perdí el celular, ponele. Ah, yo decía así. Que también es una que te duele muchísimo. Yo perdí mi celular. Ah. Un moto... Esos que se levantaban así. Sí. Moto Rocket, creo que se llamaba. Naranja. ¿Qué te decía? Entonces desplazabas así para arriba. Para arriba. Lo amaba. Naranja con negro. Lo amaba. ¿Y ese ya laburaste acá? ¿Yo lo conocí a ese o no? Ah, no. Era chica. Ah. Eran teléfonos que tenía ni cabra. Bueno, yo ahora que vos decís, pasa que no fue una pérdida. Fue una pérdida y un robo al mismo tiempo. Pérdida me gustó más. Sí, pero fue pérdida seguida de robo. Ah. Es una pérdida seguida de... Este, lo amaba. Mi celular era el más lindo. A verlo. Sí, el que yo decía. Ay, no me aparece ahora. No quiere que lo vean. Bueno, salió con otra foto. Ahí está. Claro. Ay. ¿Qué marca era? ¿Eso no lo son ni él? Ah, no los tenía a eso. Yo he perdido un celular. Había ido con un amigo, creo que con el pollo Malizani, a tomar un cafetín a un bar de la ciudad. Siempre laburando por las dudas. No, era un cafetín. El pollo sigue cafeteando de lo lindo. Yo ya perdí esa magia. ¿Podrías ir a las 8 de la mañana? No, no. A las 8 tengo que venir acá. Y todavía a las 6 antes de que se oye mi señor al trabajo. Después tengo que esperar a la niñera. No hay café, solo. Y nos fuimos, me di cuenta a los 5 minutos, volví y ya no estábamos arriba de la mesa. Uf. Un Sony Ericsson, ¿era? Sí. No sé si era Sony o Ericsson solo, me parece que era. Es que era, no era lo más costoso que yo podía comprar en ese momento. Hoy no eran tan costosos. Era una gama. Medio. Una gamita, sí. Era una gamita, ponele. Pero en su momento te quedás sin celular. Obvio. Es horrible. Imaginate, yo a veces me da, viste, que te tocás el bolsillo y no lo tenés y ya te da ese segundito de imaginarte todo lo que perdés hoy si perdés el celular. Que perdés un montón de contactos, que tenés cuentas de tarjetas. Hoy perdés más cosas, hoy perdés más cosas que antes si perdés un celular. En la época mía era los contactos. También tenés un montón de formas de recuperarlo, porque tenés la cuenta de Google, tenés un montón de cosas. Pero hoy perdés más, hoy se labura con el celular. Sí, todo. Hace 20 años atrás era... No me voy a comprarme otro. Era una vez casi pierdo un trabajo por mi primer celular. Qué distraído. Mi primer celular lo había comprado, usado. Se compraban un montón de celulares usados de una época y estaban... Ahora se usa, se compra también. Estaban... Vendo uno. Estaban... No, pero no sabés lo que... No, pero este era usado... Tiraba de paso el chivo. Estaban hechos pelotas, pelotas, pelotas. Este es un de cable el mío. Y había comprado uno y la batería me duraba, no sé... 15 minutos. Me habían hecho un perno fantástico. Aparte, cambiarle la batería era más caro que el celular, ponele. Ese celular lo compré. Estamos hablando de época que la batería se salía del celular, hoy no pasó más. Sí, lo compré. Me dijeron, nos encontramos afuera de personal. Ah, bueno, Barbo, digo, mirá que es serio. ¿Personal hay calle Corrientes? No. ¿Había un personal? Sarmiento. Sarmiento, en Rosario. Nos encontramos ahí afuera. No estamos ahora. No estamos en SEM. Y ahí bien cerquita de la peatón, la plaza Pringles. Ah. Al lado de la plaza Pringles. No, por allá. Sí, no, sí, es Roca. Córdoba y Roca. Roca por ahí. Roca España. ¿Cómo están los conocedores de cada uno de los salios? No, más allá, Plaza Pringles Que era más... ¿Cambia demasiado la historia? Ah, puede ser España y Roca, sí Y entonces... Bueno, ¿se ven los llamativos? Que me dijeron, ah, mirá que bueno, che Bueno, es serio, nos encontramos un personal Cuando me encontré, me encontré con un bigotín Ahí afuera, me dice, vení, vení que tengo lo tuyo Me subió arriba de un doce Paraguay y Roca Me subió arriba de un doce 1500 Y ahí hicimos la transacción Bien turbio todo Ah, me dice, ponelo a cargarlo Que se yo, y esto anda Cargarlo 15 horas Y duraba 25 minutos Cuando me lo puse en el bolsillo Y hice una cuadra, me llamaban Que tenía que hacer una nota no sé dónde Me enteré yo cuando lo tuve que volver a cargar A ese celular Pero bueno Después, otra cosa que has perdido, niña A mí ibas a decir vos Bueno, un celular perdí Después perdí, no sé, o me robó mi hermana Un buzo que lo amaba Lo amaba Lo amaba ¿Cómo era ese buzo? Descríbemelo Medio, no largo, más bien cortito ¿Puperita? Sí, un poquito más largo que una pupera No sé, ese sí era de marca 47 Street Me lo habían regalado y lo amaba Y no, no Desapareció Lo robó tu hermana Lo robó mi hermana Lo peor es que ella dice que no lo tiene Lo vendió Lo vendió Lo vendió ¿Coli? ¿Alguna otra cosita que hayas perdido? Tengo que perder cosas provisoriamente Bueno, que está bueno Porque al tener tanto quilombo en casa O sea, va a ser tan desordinado No sé, guardar las cosas Después no me acuerdo Personalizadas de toda la familia Todos con el nombre atrás Todos, todos Es decir, somos 65 en la familia Sí Y nos sentamos en una heladería A tomar un helado Y no sé por qué motivo El nene de 10 años llevaba Quería mostrar el físico el tipo El nene de 10 años llevaba la bolsa Con 60 remeras adentro, más o menos Todas perdiste Perdiste todo Nos sentamos a tomar el helado Vos y yo, no fuimos Y el perotudo se olvidó la bolsa Con las remeras ahí ¿Qué pasa? ¿Era físicudo que le llevaba 60 remeras adentro? Era un laguito Era un flaguito alto No, la irresponsabilidad fue la que te la dio Hay que delegar responsabilidad Cuando llegamos a la casa No sé, bueno, pasaron 10 minutos Vamos a poner la remera La remera, la remera, la remera No están las remeras Volvimos a la heladería ¿Quién tendrá la remera de los colidios? ¿Quién será el Gonza, Nati, Ema, Gise? Y toda la colidiada por ahí Bueno, cosas que acá se han perdido Sí, un dron Bueno, la camarita Bueno, sí, una GoPro O sea, raro que se pierda una GoPro Alguien se la llevó No es raro, con el quilombo que había acá No, no Porque desarmamos el quilombo Que es donde estamos ahora acá Y no apareció O sea que Alguien se le pegó sin querer queriendo No sé quién A mí no Ah, ya sé quién pudo llegar a haber sido Yo no estaba todavía ¿Vos tenés duda? Sí ¿Querés denunciarlo? Está abajo, no No, no estaba ahí Yo siempre me acuerdo Que cuentan esas historias Yo no estaba ¿Me lo querés escribir? Ah, ¿era yo? ¿Me lo querés escribir? No, no, no Lucina me está escribiendo ¿Podés ingresar al Twitch? Ah, ya sé quién dirá No, no, no No No, no porque fue antes Ah, yo creí que era Ay, Dios Ay, Dios Tremendo El pájaro se la llevó No, no El pájaro se la llevó Mi amigo Daniel Impos No, entonces no sé No, no No, no Si no era Daniel No Es alpeo Claro Bueno Y algo que me dio mucha Bueno Rabia Porque es algo muy reciente Ay Que tiene que ver con cosas de acá también Que no se sabe a dónde está Viste que trabajamos muy ordenado Una cámara En esta empresa Por eso le echaron a Daniel Se robó la Upro No, no, por favor La gente atando cabos Y si se la llevó Fue sin querer Y la tiene ganada Porque es un buen tipo Y la habrá necesitado No, pero todavía no tienes cota Sí, también te hablamos Ah Ojo Que fue una ¿Cómo se llama? Bueno, el cargador de ¿De qué? Una alimentación de una de las cámaras Ah, bueno A mí se va a robar eso Para mí se perdió Sí, sí, obviamente Que se perdió Bueno, pues yo dije Cosas que se perdieron Ponele Ay, jodido El pájaro lo cambió por un vino Dicen acá Viste en esos momentos De salida del noticiero Que él necesitaba un vino Y no tenía Para mí Ahí Trueque No sé No sé, llamó al Leo Basso A Lich A Lich Alguien de Hay gente que la puede usar Y le dice Che, mirá Dame un vino Pero vos decís que Leo Basso y Lich compran cosas robadas, ponle. Y a Daniel, a Daniel sí. ¿Vos le comprarías? Bueno, vos sí, vos compras cosas robadas, niña. La bici, la última bici que fuiste de Lisbeth, la última bici la pasaron por... No comentemos la compra robada. No, no, es lo peor que hay. Comprar cosas robadas, sos... Dice que la cambió Dani por un Valentín lacrado. Por un Don Valentín lacrado. Picado. Picado. Porque la agarraba con un día, viste, que llegaba así. ¿Qué tengo? Mirá, tengo la GoPro. Dame la... ¿Qué tenés? Tengo, estoy acá que no sé para qué. Está tirado casi tres meses y no la va a usar nadie. Yo no sabía eso de la fuente yo igual. De la cámara. Es bastante reciente y me da mucha bronca porque vale una huevada. Averigué el otro día y llamé para preguntar cuánto vale la alimentación entera de la MDH2, porque la otra la tiene Cristian. Y me quería morir. Vale una fortuna. Bueno, después otra que te da mucha bronca perder y que también, por suerte, y es nulo mufa y me toco todo, que no... es la billetera. Para la billetera es todo un... Pero es por el trastorno también del DNI, tarjeta. Que ese trastorno es más del que... Es insoportable. Que lo manejaría. Que el carnet, que el documento, que iba a rebajar la tarjeta. Solamente pensaré todo el quilombo que es eso. Ni hablar si justo ese día tenés algo de plata dentro de la billetera. Sí. Igual te manejás mucho con billeteras virtuales, pero bueno, igual. A partir de hoy se puede pagar con débito. Sí, tenés el... El gobierno de Massa. Ahí está, ustedes han criticado, ¿no? El gobierno de Alberto todavía. No, no, es de Massa yo. Creo. ¿Está vivo Alberto? Sí, vivo está. Ojo, niña, por favor. Vivísimo. Esa cosa no nos gusta a nosotros que nos diga. Está vivísimo. Che, escuchame una cosita más. Me pedo que cocina. Bueno, hay algún mensajito por ahí que quedó pendiente. Si no, ya vamos a... Ahora, diez, nueve minutos, una locura, chicos. Dice, Nico, pasen el tema perdido de las pastillas de la abuela. Sí, ya lo tengo armado. Va a ser el tema del rock de las diez y diez. Gracias, Nico. Que va a sonar diez y veinticinco. Que nos hagan el laburo de ellos. Es hermosísimo el que nos digan. Che, pongan tal o cual cosa. Si no... ¿Quieren decir una adivinanza también para hacer? Ah, dale, mandame la adivinanza ahí, Liz. Pero que sea con la respuesta.